Música Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán. En el día de hoy vamos a hablarles de Mogán Joven que comienza esta semana aquí en el municipio de Mogán desde el 24 de abril hasta el día 7 de mayo estará cargado de actividades desde charlas la Mogán Young Fest, el concierto también con Mala Rodríguez y Lenis Rodríguez y también vamos a tener una pasarela joven de las que son protagonistas los dos invitados de hoy. Por un lado tenemos a Adai, Adai Batista y también a Patricia Caro, dos jóvenes diseñadores del municipio. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien, bien, bien también. ¿Nerviositos un poquito, no? Sí, un poco. Que bueno, este domingo se celebra la pasarela joven aquí en el municipio de Mogán concretamente en la Plaza Negra de Arguineguín a las 9 de la noche y vamos a ver un poco el trabajo que hacen ustedes como diseñadores y veremos unos desfiles, ¿verdad? Y alguna que otra sorpresa que tendrán preparada para este domingo. Bueno chicos, quiero hablar con ustedes de su historia, de cómo empezaron en el mundo del diseño, un poco que nos vayan explicando. Si te parece, empezamos por ti Adai. ¿Cuándo empezaste en el mundo del diseño? Es algo que en mi casa se ha visto desde pequeño. Mi abuela se dedicaba a arreglar ropa. Yo cogía los retalitos que había para las muñecas de mi hermana. Era como, yo era el vestidor de las muñecas. Y después era algo que como, empezaba como un juego que me iba gustando más y hasta que pude formarme como ellos cuando vi que en la isla se daba esa formación. Yo estudié, me formé, lo estudié. Después aquí conocí a Mili, que también daba clases de costura. Seguí con ella. La verdad que, aunque tengo mis estudios oficiales, yo todo lo he aprendido con ella. Yo, es como mi mentor realmente. Y después ya he seguido mi camino y busqué con las redes, con internet, todo buscando seguir siempre formándome. Porque siempre ves cosas distintas de a como tú las hacías. Pues mira, a lo mejor esto es más rápido, esto es de otra manera, pero me gusta más como se hace. Buscando siempre nuevas metas. Y Patricia, en tu caso, ¿cómo comenzaste? ¿Qué es lo que teníamos de este mundo? Pues un poco cómoda. Mi abuela cosía, era la costurera del pueblo. Pero me llegó por una película que vi cuando era pequeña, de Disney Channel. ¿Ando? Y fue verla y aparecía como una mujer dibujando. Y digo, ¿eso qué es? Y me puse a investigar y tal. Y luego descubrí que en Las Palmas se daba una enseñanza, perdón, un ciclo. Y entonces ya digo, pues yo quiero ir allí. Y estaba en el instituto, creo. Entonces ya iba como enfocada a irme a Las Palmas. Y hice el bachillerato artístico allí. Después hice el ciclo. Y justo cuando terminé el ciclo empezaron las enseñanzas superiores, que es como un grado. Lo hice, todo junto. Y como Adai, YouTube es maravilloso. Aprendes un montón. Las redes sociales también. La gente que sube sus vídeos. Y aprendes un montón. Y me encanta. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos en este mundo de la costura? Yo lo cuento desde que estaba estudiando. Desde el ciclo. Porque te pedían como que crearas tu marca, con tus diseños y tal. Yo creo que desde esa época pues somos diseñadores. Porque empezamos a hacer cositas. Pero quizás desde que la marca es oficial, que la registras o esas cosas. Pues creo que 2018. ¿Las 2018 más o menos? ¿Las 2018? ¿Las 2018? ¿Y tú Adai? Sí, como unos 10, 12 años más o menos también. Es que ahora pensándolo yo ha sido mucho, pero en mi mente no era tanto. Pero sí, a ver, es que es lo mismo. Crear desde que empiezas, por decirlo de alguna manera. Pero después, si vamos a mirar desde cuándo es oficial o de cuándo no. Es que esa es mi duda. A lo menos cuando vendes algo o cuando ya alguien se pone tu prenda. Pero un artista, aquí esto está catalogado más como artista que como más un oficio. Y desde que ya algo que tú creas cobra vida, desde ahí se puede decir que comienza. Es que es complejo porque haciendo el simileste del mundo del artista, un cantante, pues cuando empieza a decir que es cantante, pues a lo mejor desde pequeño porque empieza a cantar en casa y tal. Pero el mundo de la costura a lo mejor es un poco más complejo decir ese comienzo. Pero a lo mejor cuando empezaste a ver esa película, pues ya empezaste a ser diseñadora, por así decirlo. O desde el instituto que empecé, que mi madre me enseñó un poco a coser. Exacto. Puede ser, sí, sí. Y bueno, ustedes son de aquí del municipio de Mogán, pero ya han salido un poco de aquí del municipio, ¿no? Con algún que otro trabajito que han realizado, incluso con desfiles. ¿Qué simboliza para usted de hacer este tipo de proyectos como La Pasarela Joven en el municipio de Mogán? Pues es súper guay porque da a conocer primero a los artistas del pueblo y luego enseña a los niños que ya están aquí que se puede hacer algo diferente o que sí puedes hacer algo diferente a lo que te han enseñado. Y yo creo que me motiva un montón ver que lo puedes conseguir y enseñar todo tu trabajo también. Exactamente, lo he sido con ella porque es que la verdad que es un escaparate muy bueno porque gracias a este desfile que se hace también mostramos lo que hacemos y el trabajo que hay detrás de simplemente una prenda que para mucha gente es desconocido y así es como sumarle un valor a lo que tú haces. La gente de aquí, a lo mejor compañeros del colegio que estás perdido en contacto, que lo ven y es como, mira, me alegro de que las cosas te vayan bien, de que sigas avanzando. Todas esas cosas a veces como pequeñas cositas que te van sumando. ¿Ustedes de qué cogen la inspiración? Porque sí es verdad que si nos metemos en el Instagram de cada uno es totalmente diferente cada uno de los diseños que ofrecen. ¿De dónde cogen esa inspiración ustedes a la hora de diseñar? Pues yo, por ejemplo, de la música. Me encantan artistas súper diferentes. De libros, me encanta comprar libros de pintura, de arquitectura, de cosas súper diferentes porque luego ves, ves cosas diferentes y las unes en tu mente y como que creas algo nuevo. Entonces veo como de muchos sitios. Aprovecho esto para, vamos a enseñarle un vídeo de algunos de los trabajos que hace Patricia y que podemos ver en sus redes sociales, me parece. Bueno Patricia, hemos visto algunos de tus diseños. Me gusta mucho el tema, utilizas moda reciclada, ¿no? Por lo que estuve viendo en las redes sociales. Sí, nos enseñan que cuando estás estudiando pues compras la tela y haces todo el tejido y tal, pero luego empiezas a investigar y ves toda la polución que lleva la moda y el fabricar los tejidos y en verdad hay un montón de tejido que ya está creado que se va a tirar porque, pues no sé por qué. Entonces mi trabajo actualmente está en recoger los restos textiles, prendas de segunda mano que estén bien, se lavan, se preparan, si tienen algún fallido pues se da un tinte, se le da como una segunda vida y luego pues hago las prendas. Y actualmente estoy muy enfocada al patchwork con tejidos de camiseta, pero que pues es que en un futuro quiero evolucionar, hacer más prendas diferentes que no solo sean de algodón. Y a la pasarela esta pues del domingo va a salir algo así diferente. O sea, ¿veremos algo parecido a esto o entonces totalmente diferente? Un poco parecido, de las diferentes prendas, pero con materiales nuevos también. Me gusta esa idea porque sí es verdad que la industria de la moda es una de las industrias que más contamina a nivel mundial y que se le pueda dar una segunda vida a esas prendas y yo la podemos ver ahí. El resultado es súper bonito y súper ponible. Yo me lo pondría perfectamente cualquiera de sus diseños. Es súper cómodo, yo tengo un pantalón, tengo un vestido, todo y es súper cómodo. Y además también has visto en los vídeos que incluso Petazeta, ¿no? Se puso alguno de tus diseños. Sí, no me acuerdo el nombre del videoclip, pero le hicimos un conjunto de pantalón corto rojo y otro amarillo que salió en el videoclip, sí. Qué guay, eso también te da como visibilidad a nivel incluso mundial porque es una artista conocida a nivel mundial. ¿Has visto después de esto que se han interesado más en tu marca? Un poco, un poco. No puedo hablar mucho ahora. Vale, vale, vale. Pero sí, sí, súper guay. Y lo guay también es que se acuerdan de ti y quizás te vuelven a llamar y súper bien. Muy bueno. Pues Adai, vamos a ver si te parece alguno de tus vídeos de algún desfile que has realizado, que has realizado varios. Adai, vamos a ver si te parece alguno de tus vídeos. Adai, vamos a ver si te parece alguno de tus vídeos. Ahí te veíamos. Moda calada, Fashion Show, ¿verdad? Sí. Esa es la del 2018. 2018. Lo mismo. ¿En qué te inspiras tú a la hora de realizar un desfile como este? A mí, yo soy muy contrario, en plan, a la hora de inspirarme, que Patricia, por ejemplo, a mí los tejidos. Vale. Los tejidos, los volúmenes, la arquitectura también me llama mucho, pero en plan, yo veo una tela y digo, con esto sale esto. Es la que me habla, ella como dice, yo me voy a transformar en esta prenda. Y de ahí voy sacando también la música, el cine, la arquitectura, es algo, los paisajes, es como de ahí de donde nace mucho de lo que creo. Hemos visto en los diseños mucho blanco. Creo que has hecho algo de bridal también, ¿no? O de novia. ¿Por qué te interesa en específico este mundo? No sé. Es como lo que me nace. Es a lo menos mi zona de confort, por decirlo de alguna manera. O sea, prácticamente cuando voy creando, la inspiración se entorna a eso. Y es lo que sale. Pero después también, por ejemplo, de otras cosas, como con un vecindario se hace un concurso que se llama I, que es para apoyar a los jóvenes diseñadores. Y ahí salgo totalmente de mi zona de confort y hago cosas que no tienen nada que ver con lo que hago diariamente. Pero vas jugando. Juegas como esto es para este público, esto es para otro. Y así vas creando. Estaba diciendo esto del tema de los concursos de jóvenes, que hay algunos en Gran Canaria. ¿Cómo ven ustedes la industria de la moda para la gente joven? ¿Cómo ustedes? ¿Está difícil, no está difícil comenzar? Está complicado. Sí, ¿verdad? Poquito. Sí, porque quizás no tenemos la repercusión que, por ejemplo, pueda tener Península. Ya no solo Madrid, sino otras ciudades. Aquí estamos como más encapsuladitos. Vale. Tenemos acceso a lo de fuera, pero es un poquito más complicado. Pero no es imposible. Entonces hay que trabajar, porque aquí en Canarias no ha habido una industria pasada de moda. Entonces estamos como creándola entre moda cálida también, que tienen unos diseñadores súper guays. Los jóvenes que estamos empezando, estamos como sentando las bases de una industria que esté aquí. Que, por ejemplo, Madrid, pues tiene desde hace un montón de años. Entonces, poco a poco. Está evolucionando. Entonces tú que llevas unos años. Y también que aquí no hay industria y tampoco hay cultura de crear ropa. En plan, para un evento voy y me lo compro en una tienda. En Península, si es, por ejemplo, en la cultura de me voy a hacer un vestido para la boda de tal, me voy a hacer un vestido para X evento. Aquí eso aún falta. Pero cada vez mucha gente también va apostando por la exclusividad o por algo distinto a lo que ya está en tienda. Y de ahí es donde podemos sacarnos el provecho. Y a la hora de la visibilidad, porque me decías que en Canarias estamos como más limitados. Si hay certámenes o pasarelas como moda cálida, pero notan que hay poco escaparate, por así decirlo, para la moda canaria. Sobre todo un poco para los jóvenes. Vale. En plan, para los que estamos intentando abrirnos un hueco, lo tenemos más complicado de entrar. Pero también tenemos las redes sociales, que es un escaparate mundial. Eso te aporta para todos lados. Y vamos, como todos los huequitos que vemos, pues vamos buscando por ahí donde entrar. Es la única manera que tenemos ahora mismo de seguir creciendo y mostrar nuestro trabajo al mundo. Precisamente, hablando de las redes sociales, visto que en diseño que realizaste, bueno, yo veo Drag Race, un programa de A3 Media, y que Chuchi llevó uno de tus diseños, precisamente, que se ha mostrado también en redes sociales. ¿Cómo has recibido esta? Eso, yo también soy muy fan del programa. Vale. Soy muy fan de Chuchi. Y ha sido para mí como un halago cuando contactó conmigo para colaborar. Aparte de la bola, que es lo que se llevó como una de las piezas más centrales, también le ayudé en tres vestuarios más. Y fue como, sí, sí. Tú pídeme lo que quieras que yo te lo hago, porque era para el programa. Y ahora que ya la edición española está catalogada como una de las mejores del mundo, es como, mi diseño se va a ver en todo el mundo, en plan, me da igual lo que haga con él, yo quiero que él se lo ponga, que lo use y que lo disfrute. Y la verdad que la acogida ha sido muy buena. Las redes sociales se han portado muy bien, pero es eso. Las redes sociales también no dejan de ser un comentario, un like, y ya está. Y con eso no comemos, por decirlo de alguna manera. Ahora falta ver cómo va caminando todo esto. Claro, porque ustedes están muy presentes en redes sociales, vemos que incluso venden sus productos a través de redes sociales, pero ¿realmente llegan a vender tanto? No, no, no. Vale. No tanto. Por eso intentamos quizás colocar nuestro producto en alguna tienda física, que esté, por ejemplo, aquí. Estaría muy guay colocarlo también en península, pero si ya tienes que tener contactos o ir allí, pues presentarte a tiendas y tal. Y así, pues, poco a poco. También ayuda a que personajes famosos como Chuchi o Petazeta, pues, se pongan algo, porque ayuda. A día de hoy, ¿ustedes viven del mundo de la moda? A duras penas. A duras penas. Sí. Vale. Yo no directamente, pero después que tengo un trabajo también relacionado con ello, doy clases de costura. Vale. Vale, pues, como por un lado y por el otro. Vivo gracias al trabajo dando clases y lo del diseño en sí se ha quedado más como algo puntual o un extra que entra de vez en cuando. Porque es eso. Todos los meses no vas a vender X vestidos. A veces, de repente, te vienen tres encargos, como que a lo mejor están dos meses sin nada. Claro. Y yo, por ejemplo, yo trabajo bajo medida, bajo encargo. No creo un tallaje y se queda ahí. Porque también, ella, por ejemplo, recicla y ahorra de esa manera. En cambio, yo trabajo bajo pedido, por decirlo de alguna manera, y también ahorro de esa manera. No genero más prendas de las que se vayan a usar. Y ustedes piensan que realmente valoran el trabajo que hacen. Es decir, por ejemplo, le ponen un precio a una prenda que realizan. ¿Cuál es la respuesta de la gente? ¿Se suele quejar de que a lo mejor es muy caro o no es caro? O sea, ¿realmente la gente valora el trabajo que hay detrás de una prenda, por ejemplo? Yo creo que sí lo valoran, pero quizás no lo muestran demasiado. Y sí que valoran, pero quizás no tienen... El poder adquisitivo para... El poder adquisitivo para comprarlo. Pero quizás ahorran un tiempo y lo compran. Pero yo creo que sí, aunque dé la sensación de que a veces decimos a nadie le gusta, a nadie quiere esto. Pero en verdad sí. Pero que no la quieren porque quizás no pueden y tal. Porque una cosa es hacerlo tú. O sea, hacer una prenda aquí tú que hacerla en China con una persona que cobra dos céntimos. Y que lo hacen ustedes a mano. Es un trabajo. Es que yo cuando les hablo de esto es que muchas veces no pensamos en el trabajo que hay detrás, que realmente es más la mano de obra y el tiempo que le dedicas a un diseño que en sí a lo mejor los materiales. ¿Sabes? Porque muchos a lo mejor pueden ser hasta reciclados. Sí, sí. Que tienen un tratamiento también que hay que pensar en ellos pero que al final hay un trabajo detrás de horas y horas de pensar el diseño, de adaptarlo al cuerpo y tal que muchas veces no se valora en lo que pienso. Por ejemplo, ella decía que volvía a teñir, volvía a regenerar, cuidaba ese tejido, lo preparaba. Por ejemplo, yo añado calado e ingenio a mis vestidos. Ese calado hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Esas personas también se tienen que llevar, se cobran un dinero por hacer el calado que depende después de lo que vayas haciendo pero es que a veces no se ve el trabajo que hay detrás. A veces no es coger una tela, coserla y ya está. Y eso es lo que falta un poco de valorar. Pero cuando alguien te dice quiero esto es porque lo quiere y está dispuesta a pagarlo. Que esas son realmente las personas que aprecian tu trabajo. Nuestros clientes. O sea, nuestro cliente sabe lo que hacemos, lo valora y lo pago. ¿Cuánto suelen tardar más o menos? Sé que el tiempo es relativo pero en uno de esos diseños que hemos podido ver en el vídeo, ¿cuánto suelen tardar? Más o menos. Pues yo, por ejemplo, un conjunto de pantalón corto y camiseta quizás dos, tres días. Vale. Porque yo en mi caso tengo que crear el tejido y luego cortarlo y luego coserlo, montar la prenda y tal. Lo mismo tarda un poquito más pero por eso porque creo ya el... No es que vaya a comprarlo. Claro, creas la tela, por así decirlo. Tanto con las camisetas como con vaquero o con cualquier otro tejido hay que crearlo o montarlo y se tarda un poco más. Y claro, depende, depende de lo elaborado que vaya a ser la prenda. A lo mejor de dos días que si un patronaje preparar el tejido, cortarlo y montar dos días, tres días. Por ejemplo, la colección que se vio antes del 2018 eso fue en un mes prácticamente al corre-corre porque las caladoras te tienes que dar el calado después tú tienes que volverlo a insertar en la prenda, tienes que saber bien dónde va y las cosas que no, por decirlo de alguna manera, que no llevan calado si las puedes tener preparadas. Pero lo que lleva calado hasta que ellas no te lo den tú no sabes cómo va a estar esa pieza. Claro. Que a lo mejor tú tenías una idea de un tamaño, ese tamaño ya no coincide con lo que tú querías o no está centrado y te la tienes que ver ingeniándola para que quepa otra vez en la prenda que tú tenías pensada. Claro, porque además si trabajan bajo medida, como me estaba diciendo por ejemplo, tienes que luego probárselo a la clienta o al cliente, ver si le queda bien, volver no, supongo que a... Sí, por ejemplo, eso es más cuando es ya a una persona. Cuando es un desfile ahí se trabaja bajo un tallaje por decirlo y más o menos las modelos ya van ahí y recordando el vídeo esa colección me ayudó a hacer la Patricia que en esa colección ella estaba haciendo prácticas conmigo. Sí, yo te hice prácticas con él. Ah, vale. Sí, ella hizo sus prácticas de estudios cuando terminó conmigo y ahora viendo porque vi el abrigo rojo que lo hizo ella y creo que el de flores también y recuerdo que uno de los calados estaba como raro y fue un rompecabezas tener que cuadrarlo bien. Adaptarlo. Sí, que por verlo ahora recordé que ahí me ayudó bastante ella. Esos abrigos y los pantalones creo, los pantalones estampados también son de ella por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es la relación precisamente eso entre diseñadores aquí en la isla de Gran Cana en concreto y los jóvenes como ustedes? Es como todo en la vida general hay personas con las que casas mejor y otras como no hay muy buena química ¿sabes? No hay simplemente química. Nosotros conocemos un poco de que somos pequeños también y es como cuando ella me dice ¿puedo hacer las prácticas? Y digo claro, nos conocemos de aquí y es como alguien que si para facilitarle su trabajo ¿qué más me da? Y aparte eso reforzamos más la amistad por decirlo de alguna manera. Después nos hemos llevado lo mejor tiempo sin saber uno del otro pero nos vemos y es como si el tiempo no hubiera pasado Hay buena relación con los compañeros Sí, como dijo en todos los oficios hay gente que no se lleva mal o hay lucha de egos o cualquier cosa pero yo creo que por nuestra parte super guay falta por ejemplo la compañera Yanira Hay que recordar exacto este domingo vuelvo a recordar el domingo a las 9 en la Plaza Negra de Darguineguín se llevará a cabo esta pasarela joven que contará con Adai con Patricio y también con la compañera Yanira Macías y los alumnos de la Universidad Popular que ella es la profesora y podremos ver pues diferentes trabajos de cada artista Hablen un poquito de este domingo que podemos ver en este evento Vale Pues el desfile es a las 9 de la noche en la Plaza Negra van a ver una colección la mía por ejemplo está inspirada en Segundas Oportunidades en diseños que quedaron descastados de colecciones anteriores y era como pues este diseño me gustaba pero a lo menos por tiempo no se pudo hacer o cualquier cosa pues lo reinterpreté otra vez le di otra Segunda Visión y lo incluí aquí está como pedacitos de Segundas Oportunidades que le llamo yo Vamos a una exclusiva una exclusiva voy a aprovechar que el domingo desfilo Sí Me has metido en este berenjenar y voy a desfilar Sí era como cuando mi mamá te fue a la entrevista vi tu perfil y digo me puede encajar en el desfile un modelo menos que tengo que buscar En quien volado me van a meter Que va a estar guay La primera vez que desfilo pero bueno hay que atreverse todo esto La verdadera fiesta está atrás Sí Con los modelos y todo Cuando se vive todo de otra manera La gente siempre se queda con el ¡Ay! Que bien el desfile Que bonito todo pero el cambiar cuando se comparten modelos que este viene la modelo del otro lado con la ropa del otro diseñador viene súper perdida que no sabe ni quién se tiene que poner Todas esas cosas es como que lo que da fiesta después Que a lo mejor la que iba a la primera sale a la penúltima y es como Hay un drama Y este orden que quien lo regeneró otra vez Yo no sé si tú también has estado en el en el backstage de moda cálida ¿verdad? Porque fuimos bastantes años y eso era Un caos Maravilla O sea caos pero bonito porque ves lo que hay por detrás Claro Y la fiesta está atrás Ahí te venía en plan La modelo te venía se ponía así tú la desvestías y la volvías a vestir y ya tenías una persona llega tarde llega tarde acaba de entrar Era súper rápido Eso es así es un corre-corre y bueno terminar el desfile es como ¡Uf! Ya está Todo eso Vale es parte del diseñador pero también el equipo de vestuario de vestidores es como eso gracias a nosotros Dios mío voy a vivir estos nervios yo el domingo Los modelos más sencillos los modelos no lo pasan tan mal como los diseñadores Ah bueno Sí Bueno claro me imagino evidentemente pues al final tienes que estar al detalle Tienes que estar pendiente de todo que el look esté bien que los accesorios estén bien colocados porque luego hay una foto final y si esa foto final hay algo mal pues porque dentro pues algo ha fallado entonces hay que estar atento a todo que veremos en tu pasarela el domingo Pues yo esta pasarela voy a sacar 5 looks que los enfoca un poco a la primavera y al verano y voy a sacar algún look pues más veraniego pues no tanto pantalones y camisetas pero también voy a voy a sacar vaquero y algún accesorio así divertido que guay porque he visto también exacto que haces ¿no? gorro haces otros accesorios además de me encanta hacer gorro es súper curioso pero me encanta es difícil no 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 y es todo con si son vaqueros son de vaqueros que están reciclados también hago de pelo sintético y todo lo que vaya pillando se puede hacer un correto ¿es la primera vez que participan en esta pasarela joven del municipio? no creo que es la tercera la tercera ¿ustedes? sí por lo que sea la tercera de ellas será la cuarta o la quinta creo que antes se hicieron algunas más ¿y qué tal se llevan de esta experiencia en específico de la pasarela de Mogam? bien yo siempre he salido muy contento la verdad que nos trata súper bien tanto las personas que lo organizan y todo es que dentro se crea un ambiente y encima como cada uno tenemos un espacio ¿sabes? que no estamos todos mezclados que a lo mejor es lo bueno porque nadie molesta a nadie y tú tienes tu tiempo para hacer tus modelos preparar todo y es como de que te dicen venga sales desfilan y todo acaba cuando es más sencillo sí ¿sabes? que siempre está todo muy bien organizado no está tan bien y eso a la hora de mostrar el trabajo se desagradece porque es como todo sale bien todo está tranquilo yo creo que está perdón yo creo que está guay porque también te da la opción de aprender cómo se hace un backstage y tener experiencia para quizás futuros futuras pasarelas quizás afuera que son como más más preparadas tiene que estar todo medido todo tal y tienes como esa experiencia entonces está súper guay entonces te iba a preguntar que si se vive la misma presión que a lo mejor en otra pasarela o es un ambiente más como de pueblo de vecinos aquí por ejemplo no pues somos poquitos y está todo bien pero por ejemplo a la que he ido yo que es moda cálida pues si tienes que que ir con un ritmo y hay días en los que tienes a seis diseñadores seis no pero como todo como todo seguido entonces tienes que ir rápido tienes que colocarlo todo bien y que esté todo correcto entonces hay más presión pero no sé guay con muchas ganas entonces este domingo sí imagino que sí y bueno antes de despedirnos un poco digan las redes sociales dónde podemos seguirles a cada uno cómo podemos contactar con ustedes Adai empieza tú bueno mi redes sociales es Instagram prácticamente todo Instagram es Adai guión bajo Batista ese es mi Instagram vale Patricia yo tengo Instagram Facebook y TikTok y es el mismo nombre Patricia Caro dos barras bajas seguidas vale todo junto y ahí estoy siempre y mi correo también está ahí ¿qué correo es? patriciacarospay.com vale arroba gemel.com es que la página web es así para que si quieren hacer algún encargo o algo o alguna duda que contacten directamente con ustedes chicos mensajito a la gente para Patricia venga animar a la gente a que participe pues que vengan el domingo que va a estar súper guay que apoyen al talento del pueblo y que se lo van a pasar guay sí Adai pues siguiendo lo que ha comentado Patricia que se animen a venir que también va a ser algo distinto a lo mejor del día a día que por salir ver otra cosa que ya merece la pena y así también nosotros nos sentimos como un poquito más queridos quizás se inspiran y sale algún costurero por ahí no sé bastante interesante no se sabe lo que puede salir de ahí después que la gente se anime que vaya y que lo vea el domingo a las nueve de la noche además recordar que el lunes es día festivo así que no tienen ninguna excusa para no ir porque al día siguiente no hay que ir a trabajar y que se enmarca recordar dentro de las actividades de Mogán Joven de esta quinta edición de Mogán Joven en el año 2023 chicos muchísimas gracias por haber venido muchísima mierda bueno lo veré lo veré el domingo no me queda otra si te falta un modelo ya sabes a lo mejor me animo y participo creo que tengo algo muchísimas gracias por haber venido nos vemos el domingo y a ustedes recordarles eso de que estamos en esta edición de Mogán Joven desde el 24 de abril al 7 de mayo con diferentes actividades y animarles a que este domingo acudan a esta pasarela joven nosotros nos vemos próximamente en otra entrega de la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán